Esta máquina de última generación realiza tomografías de coherencia óptica para analizar las diferentes capas de la retina a la más alta resolución que existe en estos momentos. Permite distinguir estructuras de 5 micras. La mayoría de las enfermedades que conducen a la cioera se producen en el área central de la retina. Este aparato nos permite explorar esta área de una forma muy minuciosa y muchas enfermedades a veces las diagnosticamos. En cuanto están empezando en estadios iniciales, estadio 1 o 2, que otras veces no lo podemos ver con otros aparatos, de esta manera podemos adelantarnos al progreso de la enfermedad y poder tratar al enfermo antes consiguiendo mejores resultados, como puede ser por ejemplo en las degeneraciones maculares exudativas, que son la causa mayor de ceguera en pacientes mayores de 65 años, en agujeros maculares, que por ejemplo en estadios iniciales con una lámpara clásica no los puedes ver, aquí sí puedes detectarlos en cuanto empiece el proceso. También permite ver si el tratamiento proporcionado en cada caso está dando sus frutos o no. La prueba no supera los 5 minutos. Más de 1.500 pacientes con enfermedades de retina, córnea o glaucoma se beneficiarán al año de este avance. Siendo una prueba totalmente inocua, o sea, no provoca ningún daño, no hay que suministrar ningún contraste ni hacer daño ninguno al paciente. Y son todo ventajas, porque esta máquina no ha supuesto ningún coste para el hospital, gracias a las negociaciones de este jefe de servicio.